El dossier, hombres y eventos. El objetivo principal de esta carrera es llevar un mensaje muy claro de combater la violencia de género, la violencia contra las mujeres, que es un fenómeno que afecta a millones de mujeres en el mundo, unas cifras preocupantes y creo que esto requiere un compromiso individual. Y pensamos que sería una forma de llevar nuestro mensaje a un público más amplio, fuera un poco de lo que sería, a lo mejor, un taller, un seminario. No, llevar un mensaje a la calle, a la gente, hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes, que es importante cada uno asumir este compromiso de decir que basta ya de violencia contra las mujeres. Nuestra cooperación está dirigida al empoderamiento y participación de la mujer y en esta ocasión, un día tan relevante, tan ensuiasmado, queremos sensibilizar a todos y cada uno de los ciudadanos, en este caso en Venezuela, de llevar un mensaje en contra de esa violencia. Y digamos, este es un llamado a participar, a participar al público en general y queremos que todos y cada uno de los que participen en esta segunda carrera de la Unión Europea contra la violencia contra las mujeres, lleven ese mensaje a su casa, porque queremos un basta ya de violencia. ¡Gracias!